Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Un total de 52 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron asignados para resguardar la inauguración y diversos eventos del 12º Festival Internacional del Cine de Morelia, indicó Carlos Hugo Castellanos, secretario de la Dependencia. Vamos a estar presentes los ocho días que dura ese festival. Va a haber presencia en todos los eventos, una presencia disuasiva. En entrevista, comentó que con ese tipo de operativos no se descuidan las labores de protección ciudadana en los otros cuadrantes de la urbe michoacana. Hay presencia de acuerdo a la prioridad que se han determinado los cuadrantes donde tenemos la incidencia. De igual manera, tenemos la presencia de protección civil para cualquier acción de contención. La presencia de la fuerza ciudadana brindará tranquilidad a la población, así como a los visitantes, durante el festival que se llevará a cabo del 17 al 27 de octubre en Morelia, enfatizó el secretario. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.